Bien, la verdad que bastante bien, bueno me imagino como todos un poco estresados estando en casa a pesar de que uno está con la familia pero definitivamente uno extraña el campo y tener la posibilidad nuevamente de estar dentro de ellos pues a uno lo alegra mucho. Bien, bien, la verdad que sí, facilita mucho para nosotros el trabajo el conocer a ellos, ellos nos conocen a nosotros, saben que siempre ellos son los actores del juego y lo más importante de todo ello, así que nosotros estamos tranquilos, venimos trabajando bastante bien y eso para nosotros es gratificante porque hemos encontrado que muchos de los chicos han venido trabajando y eso es muy bueno. Sí, sí, el tema de los protocolos es algo que pues definitivamente lo vamos a vivir de aquí a un muy buen tiempo, tenemos que usar el tema de los GLs, es el tema del distanciamiento con los chicos que se lo pedimos siempre, es muy difícil porque jugar durante 10 años, 15 años o algunos menos tiempo y siempre tener esa cercanía con el compañero y en este momento no tener que acercarte tanto al inicio es tedioso, es difícil, pero bueno, es la única manera de seguirlo y que no nos corten los entrenamientos, así que creo que los chicos lo están llevando muy bien, sabiendo que hay que lavarse las manos también antes de tomar los hidratantes, en este caso los chicos están siguiendo al pie de la letra todos los protocolos y bueno, eso nos ayuda para lo que buscamos. Mira, definitivamente es muy bueno porque se ha notado la diferencia en aquellos chicos que sabemos que por ciertos espacios dentro de la casa, algunos no han podido realizar otros tipos de trabajo, digamos en la parte más aeróbica, así en la parte fuerza, pero en la parte aeróbica algunos chicos han sacado ventaja porque seguramente me imagino que tienen otros espacios, algunos también tienen sus cintas en casa, entonces han podido correr un poco, pero definitivamente lo que nosotros pensábamos en la primera semana nos hemos visto totalmente asombrados con las respuestas que los chicos han tenido, eso quiere decir que el entrenamiento que han llevado durante estos casi 100 días de estar en casa, aunque con los espacios complicados, pero han sido muy buenos y beneficiosos para ellos y ellos mismos lo pueden notar ahora en los trabajos de campo. Una de las cosas que yo creo es que los equipos ya de provincia con los de Lima se han achicado las distancias en lo futbolístico, si bien es cierto, pues no vamos a mentir que ir a jugar a la altura no es lo mismo que jugar en el llano, pero los equipos de altura tienen muy buenos jugadores que cuando vienen inclusive al llano hacen muy buenos partidos. Al no tener una sede, si bien es cierto, ellos, pero creo que las sedes también se van a rotar y eso va a hacer de que ningún equipo, entre comillas, sea local, así que todos vamos a estar de visitante en algún momento, seguramente en algún momento nos tocará jugar de local, sí, en casa, pero seguramente en muchos de los juegos tendremos que rotar, pero yo creo que las distancias han acortado y yo creo que el equipo que esté mejor en la parte física, que pase, que se alimente bien, que descanse bien, con la seguidía de partidos que vamos a tener va a sacar mucha ventaja. ¡Gracias!